Música Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrate en un lago azul Y entonces nadie podrá robarme su cariño Sueño con la vida que nos espera Será la más hermosa por estar junto a ti Saldrá tu encuentro cuando vengas del trabajo Y yo te recibiré en mis brazos Te cuidaré como un niño No, como a un esposo Como a un esposo al que se quiere más que a un novio Fernando Yo creo que nadie puede quererse más que nosotros Pasa Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigos de nuestro amor que el corazón Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrata en un lago azul Como la luna cuando se retrata en un lago azul Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigos de nuestro amor que el corazón Alcón No, como la luna cuando se retrata en un lago azul Como la luna cuando se retrata en un lago azul Gracias.